y bienvenidos a mexicano en filipinas el día de hoy vamos a probar esto que es una delicatessen qué tal cómo están todos bienvenidos al canal mi nombre es rodrigo soy mexicano filipinas y pues sí efectivamente lo que tenemos aquí son algunos platos filipinos pero lo que nos está trayendo en este momento es comer balut y para aquellos que no saben qué es comer balut por favor amiga explícanos qué es un balut qué puto managra y con carlos es básicamente a fertilized duck egg pero has been in incubator for like 18 days es una local delicacy they say it's really nice mostly filipinos eating in the night because gives you a little bit of aphrodisia but yeah aquí tenemos dos tipo the night things is como one is balut one is penoy basically the balut is the fertilized duck egg and the other one is a chicken egg okay so the good one is the penoy no they say the good one is balut okay so we have here with force mexicano en filipinas so one is egg the other one is the balut yes okay i need me to choose porque entonces díganme déjenme en los comentarios qué es lo que quieren qué prefieren que elija el huevo con línea o el huevo sin línea así que nos vamos a esperar un momento en lo que eligen por favor Bombas por favor nos vamos a elegir el que tiene la baya si lácteel agraroquina la mamada nada más la mamada nada más Ty a esta es un huevo con un disco ride a ver si no esto no es valdús este es penol no yo se que en el momento en el que lo abres te das cuenta que es valdús ok si no esto es huevo se me lo puedo comer pero es de taste is different normal no? no se ve como huevo común y corriente no tiene ninguna gracia ah bueno oh 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 este es el bendito valdús so you have to knock it off here yup there you go and then you open it a little bit and then you have to suck the soup no 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 you have to suck the soup because it has flavor no 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 probaste like this? si just a little bit probaste de soup porque esto no lo voy a volver a repetir otra vez ay puta madre limon nada no pero no no pone nada solo probaste el sopa sin nada ucas ce te digo chico 셋 sabe literal la huevo fico y ahora es la mejor parte open the thing out of me ay no tó guacala no, va a parecero como huevo no, 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 no no, 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 no Ay, no puede ser. No, no, no. Hijo, lo que uno hace por ustedes, cabrones, no me jodan. No, pero sí. Ay, no, 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 no. Continúase. ¿Tengo que sacarlo todo? Ay, no, guacala, guacala. Ah, ah, ah. Bien, tienes que ponerle un poco de sal y despegarlo en vinagre. Ok, esto en toda su extensión de la palabra es balut y este es un embrión de pato. Digo, la verdad es que no huele mal, pero se ve asqueroso. Sal. Un poco de sal. Miren. Y find the... Ay, find the yellow one. Este. This one. Este es, the yellow one. Este tiene más sabor. ¿Y vinagre? Un poquito. Y one big bite, if you want. Bienvenidos a Filipinas. Puta madre. Ah, ¿verdad? ¿Qué dijeron? La verdad va a comer. No, pero sí. No, es que no mamen, cabrones. Vean, esta madre tiene plumas. Tiene plumas. Sí, sí, ya, ya. Pero no. Uh, uh. Just eat it. One big bite. No. 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 Este es asqueroso. Sí, esto es. Ay, no. Todos ya queríamos un palco. Muy mal. Ya, como que no. No, no lo voy a comer eso. Esa. Uh. Acabamos. Es que el sabor, no está tan malo, pero sentirla, madre que te estás tragando el pollo. No, no mames. No, no mames. No, no mames. Cómo diablos pueden tragarle esta cosa ahí. A ver, ¿qué es esta chingadera? No, no. ¿Tú lo vas a comer? No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero él está interesado. Quiere verlo. Es que esto yo creo que... ...te pone muy off. Sí, no. No, no. No, no. No, no. Audiencia, no. No. Vas, Paquito. Prueba un balut. No. Ándale, Celina. Prueba un balut. No, no. ¿Te parece el balut que te comiste antes Anaís? No. Está muy cabrón. Bueno, la verdad es que lo intenté. En verdad que lo intenté, pero no, no se puede comer eso. Yo en lo personal, no, no, no. Hay mucha gente que le agrada. Hemos conocido a muchos extranjeros que lo han hecho. ¡Bájala tu pinche de madre! Yo sé que hay mucha gente que lo puede hacer. Les ha parecido una delicatessen y lo hacen casi diario. En lo personal lo hemos intentado y no. La verdad es que primera y última vez. Bueno, el video lo vamos a dejar hasta aquí. Si esto les interesa, les voy a dejar por aquí un par de videos que posiblemente les pueden llegar a gustar también. Así que por el momento me despido. José Rodrigo, Nicanos, Filipinas. Y los saludo desde acá, desde el otro lado del mundo. Salud.